¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Desobediencia al Storm! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Desobediencia al Storm! Todos los cristales proponen lo que tenemos aquí Hacemos los pentruos y los disguidos deman Protra idea de losres formos He decidado en silencio De vamos a d dorar la evena Para llamar la tinieblad ¡Fuerza padrón! Un grupo de vagos, de manos a otra banda Para hacer los milionarios Y yo, y yo, y yo, y yo De esta leyencia del Estado Y yo, y yo, y yo De esta leyencia del Estado Y yo, y yo, y yo De esta leyencia del Estado Y yo, y yo, y yo De esta leyencia del Estado Y yo, y yo, y yo De esta leyencia del Estado Y yo, y yo, y yo Mi Dios, mi Dios, mi amor Mi Dios, mi Dios, mi amor Mi Dios, mi Dios, mi amor Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Y yo, y yo, y yo